Bueno, el tema de la habilitación en CENASA es una materia pendiente que venimos arrastrando hace varios años en donde lo que buscamos es que CENASA nos habilite a la Universidad Nacional de Córdoba como empresa, por decirlo de alguna forma, productora de insumos biológicos, ya sea productos obtenidos a partir de bacterias, de hongos o de biofertilizantes que se obtienen y en la facultad se viene trabajando desde hace muchos años con gran seriedad en estos temas, con resultados muy buenos, pero el tema es que para largar esto a escala comercial y vincularse con las empresas necesitamos tener el aval y el registro del CENASA como corresponde. Hemos recibido ya la habilitación de CENASA en donde nos habilita a la Universidad Nacional de Córdoba como empresa elaboradora de productos biológicos. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de esta gestión que hemos realizado, cada cátedra, cada grupo de investigador puede registrar su producto indistintamente del origen que tenga siempre y cuando sea biológico o biofertilizante.